Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a la cinta dinámica del día de hoy, martes 30 de enero del 2024. Hoy, Dios mediante, comenzaremos con una serie y estaremos escuchando el mensaje que es el Espíritu Santo que fue predicado el 16 de diciembre de 1959 en Jefferson, Vila, Indiana por nuestro hermano William Marion Brannan. También saludar, por supuesto, a la comunidad hispanohablante que nos siguen los días martes y también en la transmisión miércoles, viernes y domingo. Que Dios les bendiga, por supuesto. Y también para aquellos que nos escuchan en Estados Unidos y aquellos que hablan inglés. Bienvenidos a la cinta dinámica del día de hoy. Hoy vamos a escuchar el mensaje. ¿Qué es el Espíritu Santo? Esta mensaje fue predicada en el 16 de diciembre de 1959 en Jeffersonville, Indiana por nuestro hermano William Marion Brannan. Así que Dios te bendiga. Bien, y por supuesto, antes de comenzar y entrar al mensaje, escucharemos un mix de coritos, comenzando con No me avergüenzo del Evangelio Santo, una mirada de fe y ten piedad de mí, oh Dios. Y luego viene el mensaje. Que Dios les bendiga y que sea de una gran bendición. Chalón. No me avergüenzo del Evangelio Santo, porque soy el Espíritu Santo, porque soy el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un Espíritu Santo. No me avergüenzo del Evangelio Santo, porque soy el Espíritu Santo, porque soy el Espíritu Santo. No me avergüenzo del Evangelio Santo, porque soy el Espíritu 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 Santo. No me avergüenzo del Evangelio Santo. No me avergüenzo del Evangelio Santo, porque soy el Espíritu 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 Santo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 larga. Yo quiero entrar en esto y quiero que ustedes, y les he pedido que quemen todo puente que ha quedado atrás y corrijan todo pecado, porque estamos entrando a esto con todo lo que está en nuestro corazón y en nuestras vidas. Debemos venir aquí con el único propósito de aparejar nuestras almas para la venida del Señor, y no con otro propósito. Y como he hablado y dicho, que quizás en algún momento enseñe o diga algo que pueda ser un poco contrario a lo de otro, la manera en que lo han creído. Yo, yo no vine para tener controversias, ¿ven ustedes? Yo, yo vine. Estamos aquí para preparar la venida del Señor. Y pienso que este pequeño grupo, tengo aquí conmigo algunos hermanos conocidos que nos visitan de diferentes lugares, y estamos muy felices porque nos acompañan. Y no hay duda que allí en la audiencia también hay otros que han venido que no son de la ciudad, de algunas de las pequeñas ciudades aquí vecinas. Y estamos contentos de tenerlos aquí, y muy agradecidos con ustedes, al ver que nos aman lo suficiente para venir a oír estas cosas. Dios, que usted se pueda llevar a casa a mi hermano hermana. Los tesoros más ricos que Dios pueda derramar en su corazón es mi oración. Y para este pequeño tabernáculo, veo y considero que de las personas más finas que hay en la tierra, vienen a este tabernáculo. Ahora, no dije todas las personas más finas. Dije, de las personas más finas en la tierra vienen a este tabernáculo. Pero día a día, al regresar aquí de reunión en reunión, veo una gran necesidad en este tabernáculo, una gran necesidad en él. Y es por una llenura o una consagración, de una vida más profunda, un caminar más cerca de Dios. Y les he prometido hacer esto, traerles estos mensajes. Y estamos muy contentos por incluirlos aquí en Compañerismo con nosotros alrededor de la Palabra de Dios, mientras enseñamos y procuramos mostrarlo. Ahora, las tres primeras noches, no tomaremos un tema para predicar, sino un mensaje para enseñar de la Palabra de Dios. Y ahora, pues, yo no pediría que alguien hiciera algo que yo mismo no haría. Y esta semana ha sido un calvario total para mí. He estado a punto de desmayarme, si así pudiera decirlo, hasta que casi he estado fuera de mí. Pero le he rendido completamente al Señor toda voluntad y todo lo que sé. La otra noche, un poco después de la medianoche, mi esposa y yo, estando despiertos, llorando y hablando con el Señor sobre la pequeña banqueta en nuestra sala, con dos Biblias abiertas, nos consagramos de nuevo a Dios para un servicio completo, que rendíamos nuestra propia voluntad y todo, y todo pensamiento negativo y para servir al Señor Jesús. Y confío que esa también haya sido su actitud, que ustedes hayan hecho lo mismo. Luego, al venir en esta noche, llegamos a terreno santo, entre un pueblo que ha estado orando y ayunando y haciendo restituciones y aparejándose para recibir algo de Dios. Y yo sé que aquel que venga con hambre no se irá hambriento, sino que Dios lo alimentará con el pan de vida. Ahora, antes de leer de su libro sagrado, inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Señor, en esta noche ya se ha ofrecido oración en este lugar. Se han, los cantos de Sion han sido entonados por tus hijos, han sido alentados en sus corazones. Y hemos venido aquí para consagrarnos a ti, y para adorarte desde lo más profundo de nuestra alma. Y te estamos trayendo esto a memoria, Señor, que dijiste cuando te sentaste sobre el monte y les enseñaste a tus discípulos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú lo prometiste, Señor. Venimos en esta noche con corazones abiertos, venimos hambrientos y sedientos, y sabemos que tú cumplirás tu promesa, cuando nos proponemos abrir estas páginas sagradas de la Biblia, para leer de ellas su contenido, que el Espíritu Santo sencillamente lo lleve a cada corazón, y que esa semilla caiga en una fe rica y profunda, la cual produzca toda promesa que la palabra ha hecho. Óyenos, Señor, y límpianos, y pruébanos. Y si hubiese en nosotros alguna cosa inmunda, Señor, cualquier pecado sin confesar, cualquier cosa que no esté correcta, revélalo ahora mismo, Señor. Iremos directamente y lo haremos, porque nos damos cuenta de que estamos viviendo a las sombras de la venida del Señor Jesús, y hemos, ó Dios Santo, venido bajo las sombras de tu justicia en esta noche, y estamos clamando por una nueva dedicación y consagración y llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Al ver que comienzan a disminuir los juegos del avivamiento, arrojemos allí leña de la palabra para que se pueda encender un fuego nuevo, para que se llenen de celo nuestros corazones. Santifícanos, Señor, con tu preciosa palabra y tu sangre y tu gracia te imploramos, y todas las gracias y la gloria serán tuyas. Despoja de nuestro corazón todo prejuicio. Límpianos, ó Señor. Concédenos corazones puros y manos limpias y mentes limpias para que podamos entrar a tu santuario noche tras noche, regocijados y llenos de tu Espíritu. Pedimos esto en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Deseo leer la palabra en estos momentos, y mientras, les pido que traigan sus Biblias, sus lápices, sus papeles para las Escrituras. Si así lo desean, estaría muy bien. Y ahora, mientras van al capítulo 7 de los Hechos, para comenzar, para responder a la pregunta, o para empezar a dar respuesta a la pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? No hay nada que derrote a Satanás. Todavía no ha habido nada en la tierra que pueda derrotar a Satanás como la palabra de Dios. Jesús la usó en su gran batalla. Él dijo, escrito está. Y esta mañana venía escuchando, desde hace unos días, un programa radial que parecía decir que la creación solo vino de un viento, que juntó algunas cenizas, y un poco de fosfato, y algunas sustancias químicas de la tierra, y que los rayos cálidos del sol crearon el germen de vida, y así se produjo la vida. ¡Qué ridículo! Cuando los rayos solares destruyen cualquier germen de vida, ponga un germen bajo los rayos del sol, lo mataría inmediatamente. Y, no hay tal cosa, pero era Satanás queriendo lanzarme un puño con eso. Y después que había llevado a mi pequeña Rebeca a la escuela esta mañana, y cuando venía de regreso, comencé a sintonizar la radio de nuevo, y pensé que volvería a entrar en todo eso, así que la volví a apagar. Y mientras iba por la calle, Satanás me dijo, él dijo, ¿sabes que este hombre, al cual tú llamas Jesús, fue simplemente un hombre en su día, como lo fue Billy Graham o Oral Roberts? Él solo fue un hombre alrededor del cual comenzaron a reunirse algunas personas, y a decir que era un gran hombre. Y después de algún tiempo, él se hizo más importante, y luego se convirtió en un... un Dios para ellos. Y ahora, eso se ha regado por todo el mundo, a raíz de que ya murió. Y eso es todo. Pensé, ¡qué mentiroso eres! Y luego giré justamente cuando cruzaba la calle Graham. Dije, Satanás, tú que me estás hablando a la conciencia, me gustaría preguntarte algunas cosas. ¿Quién fue aquel de quien los profetas hebreos hablaron que habría de venir? ¿Quién fue el Mesías ungido? ¿Qué estaba sobre esos hombres que lo vieron anticipadamente y hablaron de su vida miles de años antes de que viniera aquí? ¿Quién fue que lo predijo al pie de la letra? Y cuando él vino, ellos dijeron, contado fue con los pecadores, y él lo fue. Herido fue él por nuestras rebeliones, y lo fue. Con los ricos fue en su muerte, pero él se levantaría al tercer día, y así fue. Y luego él prometió el Espíritu Santo, y yo lo tengo. Así que será mejor que te apartes de eso, pues está escrito en la palabra, y toda palabra es verdadera. Entonces él se fue. Usted simplemente dele la palabra. Con eso basta. Él no puede soportar esa palabra, por cuanto es inspirada. Comencemos a leer en esta noche el capítulo 7 del Libro de los Hechos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Aram, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este país. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas, en esta cita, es que deseamos abordar el tema, que considero es el tema sobresaliente hoy, de, ¿qué es el Espíritu Santo?, ¿qué es?, y ahora, la razón por la que he tomado este tema, así en este orden, es porque usted no puede venir y recibir el Espíritu Santo, a menos que sepa lo que es. Y usted no puede recibirlo, aun sabiendo lo que es, a menos que usted crea que le es dado a usted, y que es para usted. Y luego, usted no podrá saber si lo tiene o no, a menos que sepa que lo tiene. ¿Qué resultados trae? Entonces, si usted sabe lo que es, y para quién es, y qué acciones produce cuando llega, entonces usted sabrá lo que tiene cuando lo haya recibido. ¿Lo ve? Eso concluiría el asunto. ¿Ves como le estaba hablando hoy a nuestro hermano Jeffries, y él dijo, me gustaría estar en la reunión esta noche, pero estaré allí mañana en la noche. Él no sabía de la reunión porque no la anunciamos. Solamente aquí, algunos de los, el hermano Leo y ellos, les escribieron a algunos de nuestros amigos y les informaron, los que no son de la ciudad. Bueno, fue porque no teníamos lugar. Ahora, me dije, hermano Jeffries, si usted me enviara a poner en funcionamiento uno de sus pozos de petróleo, y yo sin saber nada de eso, probablemente haría que explotara. Ir a girar la llave incorrecta o poner en marcha el motor equivocado, yo debo saber cómo se hace antes de hacerlo. Y así es en cuanto a recibir el Espíritu Santo. Usted debe saber qué es lo que viene a buscar, y cómo recibirlo, y lo que es. Ahora, en primer lugar, el Espíritu Santo ha sido prometido. Podríamos tomar diez semanas y no llegar a apenas tocar la orilla de este tema, lo que es el Espíritu Santo. Pero para comenzar, quiero abordarlo de manera que pueda dar un bosquejo cada noche, luego ver si en la noche siguiente hubieran preguntas. ¿Cuántos aquí no han recibido el Espíritu Santo? No han sido bautizados con el Espíritu Santo. Levanten las manos. Ustedes que saben que no lo han sido, solo miren las manos. Ahora, quiero hablar al respecto del Espíritu Santo como una señal, por cuanto es una señal. Nosotros sabemos que todas las promesas nos son dadas por Abraham fue el padre de la promesa, porque Dios les dio la promesa a Abraham y a su simiente después de él. La promesa les fue hecha a Abraham y a su simiente, y esta señal es para un pueblo con un pacto. Ahora, hay una diferencia muy grande entre un simple cristiano y un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y ahora, vamos a ver esto en la Escritura y a ubicarlo exactamente en la Escritura. En primer lugar, hay un cristiano que profesa ser un cristiano, pero si este cristiano aún no ha sido lleno del Espíritu Santo, él solo está en proceso de ser un cristiano. Él profesa que lo cree, está avanzando hacia ello, pero Dios todavía no le ha dado este Espíritu, del Espíritu Santo. Él aún no ha llegado a esa meta con Dios, que Dios lo ha reconocido. Pues Dios hizo un pacto con Abraham, después de que él llamó a Abraham, lo cual es un tipo del llamamiento del creyente hoy. Él llamó a Abraham, y Abraham salió de su país y se fue a una tierra extraña, a morar entre un pueblo extranjero. Y eso es un tipo de llamamiento que Dios le hace al hombre para que deje su impiedad y se arrepienta de su pecado. Él sale entonces del grupo en el cual se encuentra, para vivir con un grupo nuevo, entre un nuevo tipo de personas. Y después que Dios halló que Abraham fue fiel a la promesa que Dios le había dado, de que tendría un hijo y que a través de este hijo sería bendita toda la tierra, luego Dios le confirmó su fe dándole una señal, y esa señal fue la circuncisión, y la circuncisión es un tipo del Espíritu Santo. Exactamente en los siguientes versículos de este capítulo que acabamos de leer, si lo quieren anotar. Y el... Esteban dijo en el versículo 51, Duros de servís, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La circuncisión es un tipo del Espíritu Santo, y Dios le dio a Abraham la... la señal de la circuncisión después de que él hubo aceptado a Dios, en base a su promesa, y de que él saliera a peregrinar a un país extraño. Ven, fue una señal, y todos sus hijos y su simiente después de él, deberían tener esta señal en la carne, pues era un distintivo. Era para separarlos a ellos de todos los demás pueblos, esta señal de la circuncisión. Y eso es lo que Dios usa hoy, es la señal de la circuncisión del corazón, el Espíritu Santo, lo cual hace que la iglesia de Dios sea una iglesia separada de todos los demás credos, confesiones y denominaciones. Ellos están en todos los tipos de denominaciones, sin embargo, ellos son un pueblo separado. Permítanme ustedes hablar con un hombre por dos minutos, y les puedo decir si él ha recibido o no al Espíritu Santo. Ustedes también pueden hacerlo. Eso los separa a ellos, es una marca, es una señal. Y es, cualquier niño que rehusaba la circuncisión en el Antiguo Testamento, lo cual era una sombra previa del Espíritu Santo, era cortado de medio del pueblo. Él no podía tener compañerismo con el resto de la congregación, si rehusaba ser circuncidado. Ahora, vamos a trazar eso para hoy. Una persona que rehusa recibir el bautismo del Espíritu Santo, no puede tener compañerismo con aquellos que tienen el Espíritu Santo. Como es, mi madre solía decir, aves de un mismo plumaje se juntan. Bien, es un proverbio antiguo, pero es muy cierto. Uno no ve a las palomas y a los cuervos en compañerismo. Sus dietas son diferentes. Los hábitos que tienen son diferentes. Sus deseos son diferentes. Y así es con el mundo y con el cristiano, una vez que usted ha sido circuncidado por el Espíritu Santo, lo cual significa cortar, separando una carne. La circuncisión solo era posible en el varón, pero si la mujer se casaba con un hombre, ella formaba parte de él, era circuncidada en él. ¿Recuerdan en Timoteo donde dice, pero se salvarán gendrando hijos, si permaneciere en fe y santidad, con toda modestia? Ahora, la circuncisión. ¿Saben cuando el que Sara se rió atrás en la carpa, ante el mensaje del ángel, cuando él dijo, Abraham, sin saber quién era él? Pues era un extraño. Recuerden, esas señales no fueron hechas allá a Sodoma y Gomorra, en el mundo, entre los religiosos, sino que fueron para los elegidos, los llamados fuera. Y Abraham fue llamado fuera, y la palabra iglesia significa llamados fuera, los separados, así como Abraham mismo se separó y fue circuncidado. Y luego, cuando Sara se rió del propio mensaje del ángel, Dios la hubiera matado en el acto, pero él no podía perturbar a Sara sin perturbar a Abraham, por cuanto ellos eran uno. Ella era parte de él, ya no seguiréis siendo dos, sino uno. Así que, la circuncisión, el Espíritu Santo hoy, circuncida el corazón, y es una señal, una señal que ha sido dada. Alguien dijo el otro día, y solo lo repito, no como broma, pues es la verdad, pero solo suena como un chiste. Muchas veces he dicho, este no es un lugar para chistes. Pero había un joven alemán, allá en la costa del oeste, en donde acabamos de estar. Él recibió al Espíritu Santo. Y él iba por la calle, y caminaba un pequeño tramo, y levantaba las manos, y hablaba en lenguas, y corría, y saltaba, y gritaba. Y en su trabajo, se estaba comportando así, y su jefe le dijo, ¿en dónde has estado? A mí, a mí me gusta cuando han estado en esos lugares. Él dijo, seguro que has estado entre aquel grupo de tuercas. En inglés, nuts, significa tuercas y locos. Él le dijo, ¿entonces, usted los considera tuercas? Él le respondió, seguro lo son. El joven le respondió, bueno, gloria a Dios por las tuercas. Y dijo, ¿sabe usted una cosa? Las tuercas juegan un papel muy importante. Él dijo, por ejemplo, el automóvil, usted le quita todas las tuercas, y no tendrá más que un montón de chatarra. Y eso sí que es verdad. Usted es tan diferente cuando el Espíritu Santo viene a usted, que ya no cae bien según la mentalidad de este mundo. Ellos están en contra suya, y no quieren tener nada que ver con usted, en lo absoluto. Usted es nacido de otro mundo. Usted es tan extranjero, diez veces más extranjero, que si se fuera a las partes más remotas de las junglas africanas. Usted es diferente cuando ya ha venido el Espíritu Santo. Y eso es una señal, eso es una marca entre la gente. Ahora, usted dirá, entonces, hermano Brannan, ¿esa señal de la circuncisión le fue dada a Abraham? Eso es cierto. ¿Y a su simiente? Sí. Muy bien. Ahora vamos a los Gálatas, el capítulo 3, versículo 29, y veamos cómo se puede aplicar eso a nosotros. Gálatas 3, 29. Y a ver cómo esta circuncisión se puede aplicar a un gentil, si somos gentiles, como lo somos por nacimiento natural. Ahora, el primero, quiero leer el versículo 16. Ahora bien, Abraham fue hecha la promesa, y a su simiente. Abraham y a su simiente. No dice, y a las simientes. No a cualquiera que diga, oh, yo también soy de las simientes de Abraham. No, a una simiente. A la simiente de Abraham. No a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a ellos, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo fue la simiente de Abraham. ¿Lo creen ustedes? Muy bien. Ahora veamos el versículo 28 y 29. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo o libre, ni hay varón o mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y, si vosotros sois de Cristo, ciertamente sois linaje de Abraham, y sois herederos según la promesa. ¿Cómo llegamos a ser linaje de Abraham? Estando en Cristo. Entonces somos la simiente de Abraham. Y, ¿cuál fue la simiente de Abraham? Podríamos pasar a Romanos 4 y a otras citas. Abraham no recibió la promesa mientras estuvo circuncidado. Para mostrar que la circuncisión fue solamente un tipo, él recibió la promesa antes de que él fuera circuncidado. Y, era un tipo, en reconocimiento de su fe que tuvo, antes de que él fuera circuncidado. Ahora, una vez que estamos en Cristo, nosotros llegamos a ser la simiente de Abraham, y somos herederos con Cristo. Por consiguiente, no importa quiénes seamos, judíos o gentiles. Y, la simiente de Abraham, la simiente de Abraham tiene la fe de Abraham, que toma a Dios por su palabra. No importa cuán ridícula pueda parecer, cuán poco común pueda usted actuar, o cuán peculiar pueda llegar a ser, usted toma a Dios por su palabra, sin importarle nada. Abraham, a la edad de 75 años, y Sara de 65, tomó a Dios por su palabra, y llamó a todo aquello que le era contrario, como si no existiera. ¿Qué creen ustedes que pensarían los médicos de aquel día? ¿Qué creen ustedes que pensaría la gente, cuando vieron a un anciano de 75 años alabando a Dios porque iba a tener un hijo, con su esposa, y ella de 65 años, como 25 años después de la menopausia? Pero, ¿lo ven? Hace que uno actúe en forma rara, la fe de Abraham. Y cuando usted es circuncidado por el Espíritu Santo, hace lo mismo en usted, que lleva a hacer cosas que usted nunca pensó hacer. Se hace tomar la promesa de Dios y creerle a Dios. Ahora, además de ser una promesa, una señal, también es un sello. Ahora, si vayan conmigo a Efesios 4.30, y le damos aquí por un minuto. Efesios 4.30 dice lo siguiente. Ahora, ustedes han oído a muchas personas decir que un sello puede ser diferentes cosas. Si va a la iglesia, usted tiene el sello de la iglesia. Y algunas personas dicen, es guardar cierto día, el día sábado, que ese es el sello de Dios. Algunos dicen, si nos afiliamos a cierta denominación, somos sellados en el reino de Dios. Ahora, la Biblia dice, sea la palabra de todo hombre una mentira, más la de Dios, verás. Ahora, Efesios 4.30 se lee así, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Voy a tener que ponerme un poquito duro en cuanto a esto, mostrarlo. Ahora, ustedes, hermanos legalistas, quédense quietos por un momento. ¿Ven? ¿Notaron ustedes cuánto tiempo dura ese sello? No dura hasta el próximo avivamiento, hasta la próxima vez que fallen en algo, hasta el día de su redención. Es por el tiempo que usted está sellado. hasta el día de su redención. Cuando usted suba, que se ha redimido para estar con Dios, es el tiempo que el Espíritu Santo lo sella a usted. No es de avivamiento, hasta avivamiento, sino que usted es sellado de eternidad, hasta eternidad por el Espíritu Santo. Esto es lo que es el Espíritu Santo, el sello de Dios, que Él ha hallado, usted ha hallado gracia ante Él, y Él le ama, y le cree, y Él ha puesto su sello sobre usted. Cualquiera. ¿Qué es un sello? Pues, un sello señala, o significa, una obra consumada. Amén. Dios le ha salvado a usted, le ha santificado, le ha limpiado, ha hallado favor con usted, y lo ha sellado. Él ha concluido. Y usted es su producto, hasta el día de su redención. Algo sellado, es una cosa consumada. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una señal. Vamos a entrar en eso más adelante, en otro mensaje. La señal de la cual habló Pablo. Las lenguas fueron una señal a los creyentes, o sea, para los incrédulos. Ahora noten, pero en esto, el Espíritu Santo es una señal. Quiero decir, y el Espíritu Santo es un sello. Es una señal que Dios les dio a sus hijos elegidos. rechazarlo es ser cortado del pueblo. Y recibirlo es terminar con el mundo y con todas las cosas del mundo, y ser un producto sobre el cual Dios ha puesto un sello de aprobación. Yo trabajaba por acá en el ferrocarril con Harry Waterby, y nos íbamos para allá a cargar un vagón. Mi hermano, Doug, parado allá atrás, ayuda a cargar vagones. Cuando un vagón está siendo cargado, inspeccionan ese vagón, el inspector, y si él descubre alguna cosa suelta de modo que pueda caerse y romperse, o cualquier cosa que pueda ser destruida, él no sellará ese vagón hasta que ese vagón no esté tan completamente lleno, que esté tan completamente ajustado, y tan en orden, que el movimiento del viaje no perturbe el producto que va por dentro. Por eso es que no es muy frecuente que seamos sellados. somos muy flojos en cuanto a las cosas. Cuando el inspector pasa para inspeccionar su vida para ver si usted está un poco flojo en cuanto a las cosas, un poco flojo en cuanto a su vida de oración, un poco flojo en cuanto a ese mal genio, un poco suelto con esa lengua hablando de otros, él no sellará el vagón. Tiene algunos hábitos inmorales, cosas viles, solamente vulgar, él no puede sellar el vagón. pero cuando él halla todo en su lugar, el inspector, entonces él lo sella, que nadie se atreva a romper ese sello hasta que ese vagón haya llegado a su destino, a donde debe llegar sellado. Allí está, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Pues yo os digo, mejor le fuera para usted que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le ahogara en lo profundo del mar, que siquiera intentar ofender o estremecer en lo más mínimo al más pequeño de estos que ha sido sellado. ¿Ve usted lo que significa? Eso es el Espíritu Santo, es la seguridad suya, es su protección, es su testigo. Él es su sello, es su señal de que voy rumbo al cielo. No me importa lo que diga el diablo, voy rumbo al cielo. ¿Por qué? Él me ha sellado, Él me lo ha dado. Él me ha sellado en su reino y voy rumbo al cielo. Que los vientos soplen, que Satanás haga lo que quiera. Dios ya me ha sellado hasta el día de mi redención. Amén. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Oh, usted debiera quererlo. Yo no podría continuar sin Él. Se pudiera decir tanto de eso, pero estoy seguro que ustedes saben de lo que estoy hablando. Ahora, vamos también a Juan 14 por un minuto. Yo amo la palabra. Es la verdad. Ahora, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Ahora, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Cristo en usted. Ahora, antes de leer, me gustaría comentar aquí unas palabras. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un sello. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un pacto. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es una señal. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es un... el Espíritu de Jesucristo en usted. ¿Lo ven? Un poco dijo Jesús, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo seré con vosotros, aun en vosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu de Dios en su iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo Él? Esto es un poco el tema de mañana en la noche. ¿Pero para qué lo hizo Él? ¿Por qué lo hizo Él? ¿Por qué sería que el Espíritu Santo... ¿Para qué? ¿Para qué vino Él? ¿Para qué vino a morar en usted? ¿Para qué vino a morar en mí? Fue para continuar las obras de Dios. Yo siempre hago lo que agrada a mi Padre. He venido, no para hacer mi propia voluntad, sino la del Padre que me envió. Y el Padre que me envió está conmigo. Y como mi Padre me envió, así yo os envío a vosotros. ¡Oh, hermano! El Padre que le envió estaba en Él. El Padre que envió a Jesús vino en Él. Obró a través de Él. Ese Jesús que lo envía a usted va con usted y está en usted. Y si ese Espíritu que moró en Jesucristo le hizo obrar y comportarse así como Él lo hizo, usted tendrá una buena idea de cómo será que lo obrará cuando more en usted. Porque esa vida no puede variar. Ella irá de cuerpo en cuerpo, pero no puede cambiar su naturaleza, porque eso es Dios. Ahora en Juan 14, leamos un poquito. Comenzando con el versículo 10. ¿Crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las obras, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Piensen en eso. Ahora, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayor es que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿No lo ven? ¿Ven cómo él habló aquí? Ahora, fíjense en esto, cómo resulta. Continuaré leyendo. Vamos a leer hasta el versículo 20. Y todo lo que pidieres al... Vamos a ver. Tenía el... Sí, ajá. Muy bien. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, ahora fíjense, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. ¿Quién es ese Espíritu, entonces? ¿Quién es ese Espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Cristo en usted, el Consolador. Ese es el Espíritu Santo. Y cuando el Consolador venga, Él hará las mismas cosas que yo he hecho, mientras el Consolador estuvo en mí. Yo le oraré al Padre, y Él os dará este Consolador. Ustedes conocen al Consolador. El mundo no le conoce, nunca le conocerá. Pero vosotros le conocéis, porque Él mora ahora con vosotros. Jesús hablando. Pero Él estará en vosotros. Allí lo tienen. Ese es el Consolador. Estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. No os... Ahora, ese es el Consolador, Cristo. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Es Cristo. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, pudiéramos seguir y seguir. Pero para que ustedes sepan, ¿qué es Él? Él es un sello. Él es una señal. Él es un Consolador. Ven todo lo que Él es. La simiente de Abraham lo hereda. Ahora, veamos también que la... ¿Qué otra cosa es el Consolador? Vamos a 1ª de Juan 16, 7. Veamos si Él no es también un abogado. Ustedes saben lo que es un abogado. Está abogando. Nosotros tenemos un abogado. Sabemos eso. Primera de Juan, el capítulo 16. Ojo, un momento. Perdóneme. Es San Juan 16, 7. Perdóneme. Perdóneme porque dije eso. Lo leí mal de mí. Tengo 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¡Oh, hermano! Ahora, el abogado se encuentra en 1ª de Juan 2, 12. Leámoslo ahora por un momento. 1ª de Juan 2, 12. Les ruego que me disculpen. Es 1ª de Juan 1 y 2. Las tengo escritas. 1ª de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. ¿Quién es el abogado? Jesucristo, el Justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un abogado. ¿Qué hace un... ¿Qué es un abogado? ¿Qué hace? Aboga. Tiene misericordia. Él se... se para en su lugar. Él... Él hace cosas que usted no puede hacer. Él es... es la propiciación por sus pecados. Es su justicia. Es su sanidad. Es su vida. Es su resurrección. Es todo lo que Dios tiene para usted. Él es uno que aboga. Pudiéramos entrar en los detalles y desglosarlo, como Él... Él hace intercesión por causa de nuestra ignorancia. Algunas veces cuando Él... teniendo el Espíritu Santo y sin saberlo tropezamos en algo. El Espíritu Santo está allí para abogar por nosotros. Él es nuestro abogado. Él recibe nuestro... Él es nuestro abogado. Se para allí e intercede por nosotros. Nosotros mismos no abogamos porque el Espíritu Santo en nosotros aboga por nosotros. El Espíritu Santo habla, a veces con palabras que no podemos entender, y Él intercede por nosotros. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Cuando tropiezo con algo, yo... yo estoy caminando como un niño. Usted camina como un pequeño. Nosotros caminamos en un mundo oscuro, lleno de enemigos, lleno de pecado, lleno de trampas, lleno de todo. Usted dice, ¡Oh, tengo temor! Temo escoger la vida cristiana. Temo hacer esto. Temo que haré esto. No tenga temor. Tenemos un abogado. El Espíritu Santo. Amén. ¡Oh, Él se para a nuestro lado! Él está en nosotros, y Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo, constantemente, constantemente abogando por nosotros, todo el tiempo. Él es nuestro abogado. ¡Oh, cuánto le agradecemos a Dios por eso! Un sello, una señal, el Espíritu de vida, el Dios del cielo, el Consolador, la vida, el abogado. ¿Qué es Él? ¡Oh, hermano! Pudiremos seguir por horas con esto. Ahora, vamos a cambiar por un minuto. Ahora, vamos a preguntar ahora, ¿nos ha sido prometido en los postreros días? Este abogado, sello, promesa, todo lo que hemos mencionado acerca de Él en esta noche, y aún diez mil veces más, fue promesa para nosotros en los días postreros. Ellos no lo tuvieron en aquel día. Ellos simplemente tuvieron un sello en su carne, como muestra y una señal, creyendo que vendría, y ellos caminaron a la sombra de la ley, bajo la cual fueron circuncidados en la carne. Hoy, nosotros no caminamos a la sombra de la ley. Nosotros caminamos bajo el poder de la resurrección. Caminamos por el poder del Espíritu, quien es nuestro verdadero sello, nuestro verdadero abogado, nuestro verdadero consolador, nuestra verdadera señal, de que hemos nacido de arriba. Un pueblo raro, peculiar, actuando raro, tomando a Dios por su palabra, llamando a todo lo demás errado. La palabra de Dios es correcta. Eso es, oh, vaya, eso es lo que es el Espíritu Santo. ¿Lo quieren ustedes? ¿No les encantaría tenerlo? Veamos si fue prometido. Regresemos ahora a Isaías, al libro de Isaías. Hablamos al capítulo 28 de Isaías. Vamos ahora a Isaías 28, y comenzaremos como en el... Tomemos el versículo 8, veamos lo que dijo Isaías 712 años antes de que él viniera. Pudiéramos decir mucho acerca de esto, regresar hasta el principio, pero comenzaremos aquí mismo, y veamos si le ha sido prometido a la iglesia. ¿En qué día iba a venir? Para los días postreros, cuando habría corrupción. Ahora recuerde, la palabra está en plural, días, los dos últimos días, los últimos dos mil años. Ahora, ahora el versículo 8, porque toda mesa está llena de suciedad hasta no haber lugar limpio. Busque alrededor hoy para comprobarlo. Iré a ver si no estamos en ese día. Toda mesa. Pues, ellos van a la cena del Señor, y cuando vemos en la línea material, es que toman un pedazo de pan liviano o galleta de soda y la rompen, y así hacen la comunión. Cuando eso se debe preparar por manos llenas del Espíritu Santo, y el pan sin levadura, Cristo no es sucio, ni inmundo, y eso lo representa a Él. Otra cosa, se la dan a personas que beben, mienten, roban, fuman, mascan tabaco, cualquier hecho, siempre y cuando pertenezcan a la iglesia. Jamás lo hagan. Si un hombre llega a tomarla, cuando la estamos tomando aquí, él está respirando y bebiendo condenación para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor. Si él no está viviendo una vida digna, que no la tome. Y, si usted no la toma, muestra que su propia conciencia carga con culpas. El que no participa de ella no tiene parte conmigo, dijo Jesús. Pero toda mesa del Señor está llena de suciedad. No hay un lugar limpio. Escuchen, si ese no es el cuadro de hoy, ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién hará entender doctrina? ¿A quién entenderá ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? Pues, bendito sea Dios, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy pentecostal, yo soy nazareno, yo soy peregrino de santidad. Eso no significa nada para Dios. Solo es otra mesa. ¿A quién se hará entender doctrina? ¿Qué clase de doctrina? ¿La metodista? ¿La bautista? ¿La presbiteriana? ¿La pentecostal? La doctrina de la Biblia. ¿A quién se hará entender doctrina? ¿Cómo sabe uno cuando lo tiene? A eso entraremos el viernes en la noche. ¿Ven? ¿A quién se hará entender doctrina? Ahora observen, ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Los bebés dicen, pues, yo voy a la iglesia, mi mamá perteneció a esta iglesia. Yo no tengo nada en contra de eso, amado hermano, y sé que esto está siendo grabado. Eso está bien. Pertenezca a la iglesia de mamá, pero escuche, mamá caminó en una luz, usted está caminando en otra. Lutero caminó en una luz, Wesley caminó en otra, Wesley caminó en una luz, Pentecostés caminó en otra. Pero nosotros estamos caminando hoy en algo más elevado, y si hubiese otra generación, nos pasará a nosotros. Allá en los días primitivos, cuando la cosa era amplia, bien amplia, Lutero enseñó justificación por la fe. Eso fue simplemente para atraer al pueblo del catolicismo al protestantismo, al compañerismo alrededor de la palabra. La justificación por la fe. Esa fue una esfera bien amplia. Ellos no avanzaron de allí. Allí vino otro avivamiento, llamado John Wesley. Él los sacudió de allí, y la trajo a la santificación, a vivir una vida buena, limpia, una vida santa, santificada por la palabra de Dios. Le dio gozo a su corazón. Eso desprendió bastante de la doctrina luterana. Luego vino Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo, y se redujo nuevamente, cuando recibieron al Espíritu Santo. Eso es correcto. Y ahora, eso ha comenzado a ser sacudido, y los dones, y la restauración, y el Espíritu de Dios ha venido, en plenitud, con señales y maravillas en la iglesia, y ha sacudido a Pentecostés. ¿Qué es? Estamos tan cerca de la venida del Señor Jesús, al grado que el mismo Espíritu que estaba en Él, está orando en la iglesia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estaba aquí en la tierra. Esto nunca había sucedido desde el tiempo de los apóstoles, allá atrás, hasta este tiempo. ¿Por qué? ¿Lo ve usted? Allá fue ancho, pero se fue reduciendo, reduciendo y reduciendo. ¿Qué es? Es como la mano suya acercándose a la sombra, el negativo, negativo, negativo. Pero, ¿qué es? Es un reflejo. ¿Qué fue Lutero? Un reflejo de Cristo. ¿Qué fue Wesley? Un reflejo de Cristo. Fíjese, la edad de Billy Sunday acaba de terminar. El otro día, el Dr. Whitney, ya anciano, que ha enseñado desde este púlpito, el último de los de la antigua escuela, murió, creo que alrededor de los 90 años. Billy Sunday fue un hombre que llevó el avivamiento a las iglesias nominales de su día. Él no jugó con la verdad. Se paró allí y les gritó, Todos ustedes, metodistas, predicadores y todos, arrepiéntanse. Todos ustedes, bautistas, arrepiéntanse. Ustedes, los presbiterianos. Él no jugó con la verdad. Él era el Billy Graham de ese día. Fíjense, y entonces, al mismo tiempo en que la iglesia nominal estaba teniendo su avivamiento, ¿qué sucedió? El evangelio completo estaba en avivamiento. Aparecieron en la escena los hermanos Bosworth, Smith Wigglesworth, y el Dr. Price, Amy McPherson, todos ellos. Miren, Smith Wigglesworth murió una noche. El Dr. Price murió a la mañana siguiente. Veinticuatro horas después, yo estaba en el campo. Ahora mi fin está llegando. Miren, ya no se oye mucho de Billy Graham. Ya no se oye mucho de Oro Roberts. Yo veo mis reuniones entrando a la sombra. ¿Qué es lo que sucede? Estamos terminando. Es otra edad. ¿Cómo entraron Billy Sunday y los demás? Ellos entraron inmediatamente después del gran avivamiento de Moody. ¿Cuándo entró Moody? Inmediatamente después del avivamiento de Knox. ¿Cuándo entró Knox? Inmediatamente después del avivamiento de Finney. Finney después de Calvin. Calvin después a C. Wesley. Y Wesley después de Lutero. Transcurriendo por la edad. Tan pronto como un avivamiento termina, Dios levanta otro y derrama más luz. Y sencillamente sigue avanzando de esa manera. Ahora nosotros estamos en el fin de este tiempo. Cada hombre ha esperado la venida de Cristo para el fin de su empalme. Pero a ellos les quedaba por delante mucho que ver. El regreso de los judíos. Platillos voladores en los cielos. Todas las cosas que vemos hoy. Pero nosotros estamos en el fin. Allí hemos llegado. Ellos sabían que la iglesia recibiría poder. Que obraría en la iglesia las mismas obras de Cristo. Porque a medida que una sombra se hace más y más intensa, pues refleja más. Considere usted una sombra. Entre más lejos de la sombra, menos refleja la sombra. Después de un rato, la sombra se acerca más y más. Hasta que el árbol y la sombra llegan a ser la misma cosa. Ahora, el Espíritu de Dios ha obrado bajo justificación bajo Lutero. Santificación bajo Wesley. El bautismo del Espíritu Santo bajo Pentecostés. Y aquí está en el último día. Obrando y haciendo las mismas cosas que él hizo cuando estaba en Cristo. ¿Qué es? La iglesia y Cristo han llegado a ser uno. Y tan pronto como ellos se conecten a ese último eslabón, ella se irá clamando por los cielos. Wesley, Lutero y el resto de ellos volverán. Y aquellos días se levantarán. El primero será el último. Y el último será el primero. Y allí vendrá la resurrección. Estamos en el tiempo del fin. Escuchen. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en justificación, ven, simplemente fue una sombra muy ligera. El Espíritu Santo en santificación fue una sombra un poco más oscura. Después, el Espíritu Santo, su bautismo, fue una sombra aún más oscura. Ahora, el Espíritu Santo en la restauración de su propia persona que está aquí, creando señales y maravillas como él lo hizo allá en el principio. Gloria, de todos modos, me van a llamar un santo rodador, así que más vale que comiencen ahora. Escuchen, hermanos, escuchen esto. Toda mesa está llena de vómito, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados y a los arrancados de los pechos? No, a bebés, a bebés presbiterianos, a bebés metodistas, a bebés pentecostales, a bebés luteranos, a bebés nazarenos. Él quiere a alguien que esté dispuesto a apartarse de los pechos y a comer carne sólida. Aquí viene, porque mandamiento tras mandamiento, sobre mandato, renglón tras renglón, sobre renglón, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo alcanzado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El Espíritu Santo, si esa no es exactamente la manera como vino en el día de Pentecostés, profetizado 712 años antes de que viniera, aquí está en el día de Pentecostés, vino exactamente. Alguien dijo, es guardar el día sábado, yo no estoy rechazando ni mofándome de la iglesia o de la religión de alguien. Pero dijo, el día sábado, el día sábado de Dios fue el día de reposo, aquí está el día de reposo. Este es el reposo, dijo él, que den reposo alcanzado, esto es, amén. Será precepto sobre precepto, línea sobre línea, he aquí el reposo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el reposo. ¡Oh, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar! ¿Qué es él? Aquel que viene a usted. Le da paz. Es su señal. Su consolador. Usted es confortado. Está en reposo. Sellado. ¿Cómo se encuentra usted? Eso es una señal. El mundo sabe que algo ha sucedido con usted. ¿Qué es él? Es un consolador. ¿Qué es él? Un sello. Usted está descansando. Usted es su abogado. Si algo le sucediera a usted, hay algo allí que rápidamente intercede por usted. Ven, hace intercesión. Es el Espíritu de Dios morando en la iglesia, habiendo sido profetizado exactamente lo que Él sería cuando viniera. Sería por siempre un descanso eterno. Dios hizo el mundo. Hebreos, el capítulo 4. Dios hizo el mundo y descansó en el séptimo día. Es correcto. El día octavo solo era comenzar de nuevo bajo. Él dio esto a los judíos como un pacto, por cierto tiempo. Correcto. Pero ellos van y descansan un día, y luego regresan al primer día de la semana, comenzando todo otra vez. Ese no es el reposo del cual habló Dios. Cuando Dios hizo el mundo en seis días, cuando fue a descansar, Él descansó de allí en adelante. Correcto. Allí quedó concluido. Él no regresó al día octavo para comenzar de nuevo. Eso era tan solo una sombra. Ahora, eso era un tipo como la luna para el sol. Pero cuando sale el sol, ya no necesitamos la luna. Ahora, anoten esto. Oh, en Apocalipsis 11, la mujer está con la luna debajo de sus pies y el sol sobre su cabeza. Oh, podríamos ir a través de la Biblia, de tapa a tapa, y mostrarles esto. ¿Ven? Pero, ¿qué es? Cuando la Biblia dice en Hebreos el capítulo 4, porque si Josué les hubiera dado el día de reposo, hubiera hablado después de él. Hubiera hablado de un día de reposo. ¿De qué día de reposo estaba hablando él? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo el capítulo 11, versículo 22. Miren, luego encontramos que cuando venimos a Él, porque, dice Hebreos 4, el que ha entrado en el reposo de Jesús también ha reposado a sus obras mundanas como Dios de las suyas, una vez que Él hizo el mundo para nunca más regresar a eso. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo es usted sellado con el Espíritu Santo? Hasta el día de su redención. Allí está ese reposo, consolación, abogado, sello, libertador. ¡Oh! Esto me emociona. Como que recibo bendición. ¡Oh, hermano Brannan! ¿Ha sido prometido esto para nosotros? ¿Ha sido probado por la Biblia? Bien, vamos a Joel. Averigüemos lo que dijo Joel en cuanto a esto. Estoy muy agradecido por la bendita Palabra de Dios. ¿La aman? Creo que si no fuera por la Palabra, no sabrían dónde estaríamos parados. Muy bien, estamos ahora en Joel. Vamos a Joel, el capítulo 2 de Joel, y comencemos en el versículo 28. Joel 2, 28, 800 años antes de la venida de Cristo, el profeta en el Espíritu. Ahora escuchen. Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre mis siervas derramaré en estos días, derramaré en aquellos días mi Espíritu. Y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Eso, oh, oh, qué, Joel. ¿Lo notaron? En Hechos 2, Pedro toma el mismo versículo. Dice, varones israelitas, oíd mis palabras, estos no están borrachos. Este pueblo peculiar, sellado, consolado, marcado. Ellos no están borrachos, como vosotros suponéis, Hechos 2, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, que dijo, en los postreros días, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo? Muy bien, ahora fijémonos de nuevo. Prometido a los creyentes. Eso es. Ahora, veremos en un minuto lo que es este Espíritu Santo. ¿A quiénes fue prometido? A los creyentes. Vamos ahora a Lucas, el capítulo 24 de Lucas. Escuchen lo que dijo Jesús en sus últimas palabras, antes que dejar a la tierra. Lucas, el capítulo 24. Y ustedes, que ahora lo están anotando, pueden marcarlo y estudiarlo mañana cuando tengan más tiempo. Ahora, Lucas 24, 49. Escuchen a Jesús hablando. Al final, cuando Él ya estaba subiendo a la gloria, en la ascensión. Aquí están las palabras que Él les dijo a sus discípulos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Qué promesa? El sello, la señal, el Consolador, y todas estas cosas de las cuales he hablado, y aún mil veces más. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál promesa? La que Isaías dijo que vendría. En lengua de tartamudos y en otras lenguas hablaré a este pueblo. Enviaré ese reposo sobre ustedes. Enviaré lo que habló Joel, y sucederá que, en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Oh, lo enviaré a vosotros, y haré que todas las naciones y todos los pueblos, comenzando desde Jerusalén, así traeré la simiente de Abraham bajo este pacto. Yo lo sellaré a cada uno. Ven, derramaré mi espíritu. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros, significa esperar, en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? Poder desde lo alto. No es poder del obispo. No es poder de la iglesia, sino poder desde lo alto. ¿Cómo vino ese poder? ¿Por unirnos a la iglesia? Yo les reto a ustedes a que digan que eso es verdad. ¿Por unirnos a la iglesia? ¿Por estrechar manos con el predicador? No, señor. Ahora, para ustedes los católicos, ¿será porque ustedes sacan la lengua y reciben la primera comunión? No, señor. ¿Cómo vino el poder dado desde lo alto? Leamos ahora un poco más. Vamos a Hechos 1, 8. Ellos estaban congregados juntos. Ahora, ellos estaban hablando aquí de Jesús cuando estaban congregados, y habían ordenado a otro para que tomara el lugar de Judas. Hechos 1, 8. Pero, ¿recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Qué? ¿Cuando usted llegue a ser miembro del Tabernáculo Branan? No. ¿Cuando usted llegue a ser miembro de la iglesia metodista, de la iglesia católica, de la presbiteriana? No dice así en la Biblia. Esa doctrina es hecha por los hombres. ¿Recibirás poder después que llegues a ser un predicador? No, señor. ¿Recibirá poder después de que usted tenga el grado de bachiller? No, señor. ¿Vendrá el poder después que reciba el DD? No, señor. ¿Recibirá el poder después de que usted sea bautizado en agua? No, señor. ¿Recibirá poder después de que usted tome la primera comunión? No, señor. ¿Ven? Todo eso es asunto hecho por los hombres. Escuchen lo que dice la Biblia. Lo que dijo Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El poder. Entonces, después de esto, me seréis testigo. ¿Sólo ustedes doce? ¿Ustedes los testigos en Jerusalén? ¿Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, a lo cual no se ha llegado todavía? Y habiendo dicho estas cosas, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió, quitándole de sus ojos. Ahora, vamos a la otra página. Veamos el cumplimiento de estas profecías. Cuando llegó el día de Pentecostés, en su plenitud, estaban todos, todos unánimes, juntos. Y de repente, entró el pastor y... Me salí allí de la línea, ¿verdad? Y de repente, ¿vino el sacerdote al altar? No. Y de repente vino un estruendo. No solo era algo imaginado. Estaba allí. Un estruendo. ¿Se acercaba un ministro a la puerta? ¿El sacerdote tenía la comunión? ¿Salía del lugar santo? No. Nada de eso. De repente, vino del cielo un estruendo. No era ruido de pies. Del cielo vino un estruendo como un viento que soplaba. ¡Oh, vaya! El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué es el Espíritu Santo? Aquí es donde ellos reciben el poder. Aquí es donde tenían que esperar. Y aquí está lo que sucedió cuando esperaron. Todo estaba profetizado desde Génesis en adelante. Desde Abraham hacia acá. De qué vendría y de cómo vendría. Y los resultados que traería. ¿Qué es? Una promesa a la iglesia. A los creyentes. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, vamos a entrar en eso el viernes en la noche. Y dejaremos eso hasta allí. ¿Ven? ¿Cómo es? Es una promesa para la iglesia. Absolutamente una promesa. Muy bien. Ahora, vamos entonces a averiguar, después que fueron llenos, ellos fueron sellados, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Veamos sus manos. Son más los que tienen el Espíritu Santo que los que no lo tienen. Queremos que usted sea uno de nosotros, hermano y hermana. Cuando usted entiende lo que es, es el Espíritu de Dios morando en usted, para hacer las obras de Dios. Cuando Dios envió a su Espíritu a alguno de sus siervos, a alguno de sus profetas, a alguno de sus maestros, a alguno de sus apóstoles, ellos siempre fueron rechazados por el mundo. En cada edad, ellos fueron considerados locos. Aún Pablo, cuando se paró frente a Gripa, dijo, en este camino que llaman herejía, ¿qué es herejía? Locura. En el camino que ellos llaman locura, un grupo de tuercas. En ese camino, yo adoro al Dios de nuestros padres. Estoy muy contento porque puedo decir que soy uno de ellos. Ahora, después que bajó este Espíritu Santo sobre ellos, les dio tanta dulzura de corazón que todo lo tenían en común. Eso es correcto. Vaya, vaya. ¡Qué compañerismo! A veces cantamos ese himno que dice, ¡qué compañerismo! ¡Qué gozo divino! Eso es. A ellos no les importaba. Poco les importaba si el sol brillaba o no. Ellos no pidieron un lecho de pétalos. Ahora, yo recibiré el Espíritu Santo, me dicen algunas personas. Señor Brannan, si usted me garantiza que llegaría a ser un millonario, si usted me garantiza que descubriré pozos de petróleo, o si encuentro minas de oro, y yo, yo... Ven, las personas enseñan eso, y enseñan una mentira. Dios no ha prometido esas cosas. Un hombre que llega a recibir el Espíritu Santo, no le interesa que tenga que mendigar pan. A él no le importa. Él es una criatura que va rumbo al cielo. A él no... Él no tiene ataduras aquí en lo absoluto. Correcto. A él poco le importa. Que venga, o que vaya, lo que suceda. Que lo critiquen. Que se mofen. Que pierda el prestigio. ¿Qué le importa eso a usted? Usted va de camino a la gloria. ¡Aleluya! Sus ojos están puestos en Cristo, y usted está en el camino. A usted no le importa lo que diga el mundo. Eso es el Espíritu Santo. Es un poder. Es un sello. Es un consolador. Es un abogado. Es una señal. ¡Oh, vaya! Es la seguridad de que Dios lo ha recibido a usted. ¿Cuánto tiempo he tomado? Tengo escasamente ocho minutos más. Muy bien, permítanme. Tengo aquí bastantes escrituras. No creo que alcancemos a leerlas. Pero haremos... Haremos lo que podamos. Ahora, después que un hombre ha sido lleno del Espíritu Santo, será posible que las persecuciones y demás le hagan volver atrás y... Ahora, él no va a perder. Sigue siendo un hijo de Dios. Siempre lo será. Porque ustedes están sellados. ¿Por cuánto tiempo? La congregación dice, hasta el día de la redención. ¡Correcto! Es lo que dice la Biblia. Ahora, después que los discípulos fueron azotados, se habían mofado de ellos, los ridiculizaron y todo lo demás, consideraron que era tiempo de volverse a reunir un rato. Vamos a Hechos, el capítulo 4, y veamos cuando ellos... lo que sucedió. Ahora, esto es para ustedes que ya lo tienen. Hechos, el capítulo 4. Ahora, Pedro y Juan habían sido azotados, metidos en prisión por sanar, por tener un servicio de sanidad a las puertas de la iglesia. ¿Cuántos saben esto? Había un hombre postrado allí, cojo de sus pies. Él no podía caminar. Había estado así por 40 años. Y Pedro pasó por allí, y él dijo, extendió su tazón para recibir algo en el tazón, con lo cual comer. Y Pedro mostró que era un predicador lleno del Espíritu Santo, pues no tenía dinero. Él dijo, dijo, no tengo plata ni oro. ¿Ve usted? Él no estaba preocupado por eso. Él más bien era una criatura que iba rumbo al cielo. Oh, desearía tener el tiempo para extenderme un poco en esto. ¿Ven? Él iba rumbo al cielo. Él fue confortado. Él tenía el Espíritu. Él tenía el poder. Él caminó y dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Sin duda, el hombre dijo, ¿qué tiene usted, Señor? Yo tengo fe. Tengo algo en mi corazón que empezó hace diez días. Yo estaba en el aposento alto allá arriba y, de repente, todas las promesas que Dios había hecho. Yo caminé con Jesucristo por tres años y medio. Pesqué con Él, allá sacando peces. Hice todas estas cosas. Y lo vi a Él sanar a los enfermos. Yo, Él constantemente me decía, el Padre mora en mí, pero cuando yo me vaya, Él entrará en ti, pues yo no lograba entender eso. Pero Él dijo, bueno, yo no espero que lo entiendas. Uno no entiende estas cosas. Uno simplemente las recibe. Yo aún no las entiendo. Y no me diga que usted sí, porque usted no las entiende. ¿Ven? Así que yo no lo entiendo. No lo puedo explicar. Pero una cosa sé, y es que yo lo tengo. Pero, pero, dice usted, eso no es algo científico. Oh, seguro que lo es. Mire usted esas luces. Cuando Benjamín Franklin hizo el descubrimiento, dijo, lo tengo. Él no sabía lo que tenía, pero lo tenía. Y quiero que alguien me diga en esta noche lo que es la electricidad. Aún no saben lo que es, pero la tenemos. Amén. Correcto. No hay un hombre que pueda saber lo que es la electricidad. Ellos pueden canalizarla, hacer que alumbre, que arda, que actúe. Pero es, es generada por generadores, dos piezas que marchan así, a la par. Esto la produce, y es todo lo que saben. Ella da luz, y hay fuerza en ella. Y es como el Espíritu de Dios. Cuando usted obtiene una pieza, ese es usted. Y la otra pieza es Dios. Póngalas a marchar juntas, así. Producirá algo para usted. Correcto. Esto dará luz. Dará poder. Usted no sabe lo que es, y nunca sabrá lo que es. Pero usted sabe cuándo lo tiene. Eso es algo seguro. Y es para usted. Es suyo. Es la seguridad. Correcto. ¿Qué muestra esa luz? Hay certeza que sí es la luz. Ahora, noten esto. Pues, usted no sabe lo que ella es. Pero estos individuos dijeron, bueno, ellos, dijeron que una cosa sí sabían. Sabemos que son ignorantes. Más de esas tuercas. ¿Ven ustedes cómo le dijeron al joven alemán? ¿Ven? Dijo, son gente sin letras y del vulgo. Pero ellos han estado con aquel pescador, aquel carpintero allá, llamado Jesús. Esto lo digo porque están haciendo las mismas cosas que Él hizo. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Es Jesús morando en un pescador ignorante, en un carpintero, lo que sea, en un predicador ignorante, en lo que sea. Es un hombre que quiere ser ignorante en cuanto a las cosas del mundo, y permitir que Jesús entre a morar en él, el Espíritu de Dios, el sello, el Consolador. A él no le interesa el prestigio. Lo único que él quiere es a Dios. Cuando Dios establecía el orden, dijo, todos ustedes, los levitas, yo los he llamado y los he hecho sacerdotes. Y todos ustedes, sus hermanos, los de las doce tribus, de las otras once tribus, les pagarán a ustedes el diezmo. Cuando cosechen nueve medidas de manzanas, aparten una medida para los levitas. Cuando ustedes pasen sus ovejas a través de este lugar, aparten la décima oveja. No me importa si es una pequeña, grande, gorda o flaca, esa le pertenece a los levitas. Ahora, levitas, cuando ustedes obtengan todo esto, entonces diezmen ustedes también al Señor. Ustedes llevarán a cabo la ofrenda mesida, las ofrendas elevadas, las diferentes ofrendas. Ustedes diezmen al Señor. Dijo, Moisés, la parte tuya seré yo. Oh, hermano. Le dijo, yo soy tu porción que te satisface. Y eso es el Espíritu Santo para la iglesia hoy. No tengo plata, ni oro, pero tengo una porción que satisface. ¡Aleluya! ¿Educación? A duras penas puedo leer este libro, pero tengo una porción que me satisface. Esto es bueno. ¿Título de doctor? No tengo. PHD, ni LD, ni nada de eso. Pero hay una cosa que sí tengo, la porción que satisface. Esa es la parte que yo quiero. Esa es la parte que Dios quiere que ustedes tengan. Desechen todas estas otras cosas viejas, todo el prestigio y todo lo demás, y salgan y obtengan la porción de Dios que satisface. Pues, lo que usted tiene de esta tierra lo dejará aquí cuando parta. Pero si usted tiene esa porción que satisface, lo levantará, con toda certeza. Hoy siempre estamos sacando pólizas de seguros para darle al que entierra. Mejor, obtengamos la porción de Dios que nos satisface, y optemos por el que desentierra en lugar del que entierra. Ustedes saben, las dos funcionan. Ahora veamos. Puestos en libertad vinieron a los suyos. No regresaron a los sacerdotes. Ven, eso mostró que ellos lo tenían. Ellos no iban a regresar a ese culto frío, viejo y formal. No. A regresar y decir, mire usted lo que nos han hecho. No, no. Ellos tenían a los suyos. No eran más de una docena allí. Sí, pero esa era la compañía suficiente. Un pequeño puñado de personas. Puestos en libertad, después que los golpearon y los amenazaron, dijeron, si vuelven a bautizar en el nombre de Jesús, oh, oh, quise decir el, bueno, esa es la verdad, ¿ven? Si vuelven a predicar en el nombre de Jesús o lo que hagan, iremos por ustedes. Dijeron, qué tremenda amenaza. Vamos con los demás hermanos. Oh, así se hace. En la unidad hay poder. En la unidad hay poder. Dijeron, vamos con los demás hermanos y veamos lo que podemos hacer. Ahora, se habían reunido y estaban contando las diferentes experiencias. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes sus voces a Dios. Escuchen ahora lo que dijeron. Obsérvenlo. Miren que ellos no regresaron para decir algo como, oh, Señor, lo siento tanto. No, ellos ya eran salvos. Estaban llenos del Espíritu. Tenían vida eterna. Alzaron unánimes la voz y dijeron, Señor, tú eres el Dios. Amén. Simplemente me gusta esto, hermano Palmer. Eso me gusta. Tú eres Dios. Esto lo sabemos. Que hiciste los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Ahora, fíjese. Ustedes van a responder. Dirán, pues nosotros no somos una... Ahora usted sale allá y dirá, pero es que, Señor, espera un minuto. Ellos están burlando mucho de mí. ¿Acaso no dijo Él que lo harían? Todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero es que, ¿sabe usted que mi superior me dijo que si me encontraba, no dijeron que ellos dirían esto? Pues, ¿sabe usted que el otro día me llevaron a la corte por eso? ¿No dijo Él que seríamos traídos delante de reyes y gobernadores por causa de mi nombre? No os preocupéis por lo que habéis de decir, porque no sois vosotros los que habéis de hablar. Vi que eso sucedió ayer. Será el Espíritu Santo que mora en vosotros. Él será quien hablará. ¿Ven? Él... Eso es correcto. Muy bien. No os preocupéis por lo que habéis de decir. Señor, por... Que por tu... Por boca de David, tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos han pensado una cosa vana. Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Verdaderamente, Señor, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. ¡Oh, vaya! ¡Eso me gusta! Señor, ellos solo están haciendo exactamente lo que tú dijiste que harían. ¿Qué dice la Biblia? En los posteros días vendrían burladores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de los que son buenos, teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado. Estos no subieron, ni recibieron poder, después de esto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Eso es lo que es el Espíritu Santo. ¿Ven? Determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablemos tu palabra. ¡Oh, me gusta eso, sacar ese espinazo de gallina y recibir un verdadero espinazo! Ahora, observen aquí, hablemos tus palabras mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. ¡Oh, hermano! Los demonios no mueren, pero el Espíritu Santo tampoco. ¿Ven? Extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Ven ustedes de lo que estaban discutiendo? Hoy están haciendo lo mismo, pero no les aprovecha en lo más mínimo. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Vaya! ¿Recibieron algo cuando fueron allá, no les parece? La promesa dice que eso es el Espíritu Santo. Es para darle a usted denuedo, para darle a usted consuelo, para sellarlo, es para darle una señal. ¡Oh, vaya! Escuchen. ¡Oh, desearía que tuviéramos tiempo! Pudiéramos ir con Felipe a los samaritanos. Está en Hechos 8.14 para ustedes que lo están apuntando. Ellos habían recibido un gran gozo. Habían tenido grandes sanidades. Habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero enviaron a Jerusalén para llamar a Pedro. Él vino y puso las manos sobre ellos, y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8.14. Los gentiles. Había uno llamado Cornelio. Él era un hombre maravilloso. Pagaba diezmos. Edificó sinagogas para el pueblo. Respetaba a Dios. Le temía a Dios. Era un buen hombre. Un buen presbiteriano, metodista, bautista, o algo por el estilo. ¿Ven ustedes? Un hombre muy bueno. Pero un día dijo Dios, Él es un buen hombre, así que voy a enviarlo a una reunión. Tendré que traer a mi predicador para que le hable de esto. Muy bien. Así que, él dio una visión. Dijo, ve a Jope, y allí hallarás a uno llamado Simón el Curtidor. Y allá está un Simón, Pedro. Haz que venga acá. Él te mostrará el camino porque él ha recibido algo. Y estando Pedro parado allí, y Cornelio iba a adorar a ese predicador. Lo iba a hacer. Pedro dijo, Levántate. Soy un hombre igual que tú. Y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, de cómo ellos regresaron en el principio a las mismas cosas que yo les estoy hablando a ustedes, de cómo Dios prometió derramar el Espíritu Santo, mientras aún les hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Sí. Esto es el Espíritu Santo, y para quienes lo es, seguro. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, fíjense en Efesios había un hermano bautista. Él fue primero un abogado, un hombre listo e inteligente. Conocía la ley. Era un gran hombre, un erudito. Un día se puso a leer la Biblia, y vio que habría de venir uno que sería llamado el Mesías. Y cuando vio eso, pues comenzó a oír acerca de este Jesús, y él dijo, Estoy convencido, y confieso abiertamente mi fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él era un genuino bautista. Él vino, Yo confieso abiertamente que Jesús es el Cristo. Él lo hizo tanto que Dios lo llamó al ministerio. Dios siempre le hablará a un corazón sincero. Y había uno que hacía carpas llamado Aquila, y Priscila, esposo y esposa, hacían tiendas. El capítulo 18 de los Hechos habla de eso. Pablo, eran amigos suyos, ellos habían recibido el Espíritu Santo bajo las manos de Pablo, y su enseñanza. Ellos oyeron que allá había un avivamiento, y fueron. Solo había unos 10 o 12. Así que, él fue allá para ver, y oyó a este predicador que hablaba con sinceridad de corazón. Él dijo, ¿Sabe? Yo creo que él escuchará la verdad. Entonces, después que el servicio hubo terminado, lo llamó atrás de la carpa, y dijo, Mira, tenemos un hermanito así de alto, un judío pequeño, de nariz encorvada, y, pero cuando venga, él te enseñará claramente la palabra de Dios. Bueno, después de un tiempo, para ese tiempo, Pablo estaba en la cárcel. Un lugar terrible para un predicador moderno, no es así, pero él estaba en la cárcel, y el Señor lo tenía allí. Entonces, después del terremoto que derrumbó la cárcel, él tomó al carcelero, y a su familia, y los bautizó a todos en el nombre del Señor Jesús, y partió. Viajó para acá, y él acababa de expulsar un demonio de una niña, que andaba por allá, adivinando la suerte, y pues, ellos estaban ganando mucho dinero con ella, así que él simplemente expuso el fraude. Y ellos lo metieron en la cárcel por esto. Y el Señor derrumbó la cárcel, porque él tenía una cantidad de personas allá, que debían oír la verdad. Usted no puede atar la palabra de Dios. No hay manera de hacerlo. Usted simplemente no puede hacerlo. Así que él vino a donde estaba este hombre, y Aquila y Priscila quizás tenían algunos emparedados, e inmediatamente después de comer los emparedados, dijeron, iremos al avivamiento. Pablo se colocó allá atrás, sosteniendo su capa, y escuchó a este predicador bautista. Él dijo, eso está bien lo que predica, pero aún hay más. Hijo, quiero hacerle una pregunta, doctor Apolos. ¿Ha recibido usted el Espíritu Santo después que creyó? Oh, dijo él, ni sabíamos que lo había. ¿Qué quiere usted decir por Espíritu Santo? Nosotros somos bautistas. Le dijo, ¿cómo sabe usted que es bautista? ¿Ven? Bueno, fuimos bautizados. Nosotros solo conocemos el bautismo de Juan. Le dijo, él solo bautizó para arrepentimiento, diciendo que creyeran en él que había de venir, que es en Jesucristo. Y cuando él oyó esto, ellos fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo, y Pablo les impuso las manos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron en lenguas, y profetizaron. Dice, para todo aquel. Ahora, ahora, ¿cómo lo hacemos? Quiero decirles algo, y entonces yo, terminaremos, porque son, les dije que les daría salida temprano. Ustedes saben lo que es el Espíritu Santo. Como última escritura en esta noche, tengo aquí anotadas otra gran cantidad, pero tenemos que omitirlas. Vamos a Primera de Corintios 12, y entonces leeremos esto, y luego, luego terminamos. Muy bien, Primera de Corintios, el capítulo 12. ¿Cuántos creen en la enseñanza de San Pablo? Seguro. Él dijo en Gálatas 1.8, Si un ángel enseñare una cosa diferente, sea anatema. ¿Cuánto más un predicador? Si un ángel del cielo bajare y enseñare una cosa diferente, el tal sea anatema. ¿Ven ustedes? No tengan nada que ver con eso. Ahora, fíjese aquí. Primera de Corintios 12. ¿Cuántos, cuántos saben que tenemos que estar en Cristo para poder irnos en la resurrección? Por cuanto es su cuerpo que Dios prometió que levantaría. No hay otra manera. No hay ninguna otra manera si usted está fuera de Cristo. puede ser que usted mire acá atrás y crea en Él, que diga, seguro, yo le creo a Él. Él es el Hijo de Dios. Muy bien, mi hermano, estoy dispuesto a estrecharle la mano cuando usted dice eso. Yo creo en Él. Yo le confieso como mi Salvador. Eso está bien. Pero usted aún no está en Él. Yo le estrecharé la mano al predicador. Confesaré mis pecados. Eso aún no es estar en Él. Observe ahora. Fíjese cómo fue que Pablo dijo que uno entra en Cristo. No será conocido usted que es de la circuncisión. A Abraham le fue dada una señal. Ahora, oiga esto. En Primera de Corintios, el capítulo 12, comencemos en el versículo 12. Porque, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo no está dividido. Uno. Escuchen. Por medio de una iglesia. ¿Cuántos están siguiendo la lectura? Por un apretón de manos. ¿Por un agua? No. Entonces, alguien está equivocado. Por un espíritu. ¿Está con mayúscula? Ese, por tanto, es el Espíritu Santo. Ven. Por un Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El cuerpo de Cristo es un Espíritu, en donde cada miembro, desde Pentecostés hasta este tiempo, bebe del mismo vino nuevo, el mismo Espíritu Santo, trayendo los mismos resultados. ¿Cómo entramos? Es la puerta abierta de Dios a todas estas cosas. Es la puerta abierta de Dios hacia Cristo, el cual, ah, Dios lo probó levantando a Jesús de entre los muertos. Y Dios traerá con Él, en la resurrección, a los que han muerto en Cristo. No contristeis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados en Cristo para el día de vuestra redención. ¿Cuántos creen esto? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es el Espíritu Santo? No es algo de lo cual se ríe la gente. Y, pues, sí es algo de lo cual se ríe la gente, mas no para el creyente. Para el incrédulo, desearía tener dos o tres semanas largas. Me gustaría tomar la noche de mañana y decirles lo que Él es para el incrédulo. Déjeme buscar aquí, solo tomaré un momento de este tiempo. Es causa de risa. Es un lazo. Es una piedra de tropiezo. Es muerte. Es separación eterna de Dios. No puedo pensar en las cosas que Él es para el incrédulo. Recuerden, la misma lluvia de la cual hizo mofa al incrédulo, fue la misma lluvia que salvó a Noé y a su familia. ¿Ven ustedes? El mismo Espíritu, el Espíritu Santo del cual se mofa la gente y dice que es locura y una cantidad de tuercas, lo cual es demencia. Es lo mismo que arrebatará la iglesia y hará que suba en los postreros días. Traerá juicio sobre el incrédulo. Correcto. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Bienaventurados los que... Déjenme decir esto ahora con la sinceridad de mi corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Él, porque ellos serán saciados. Dios, mañana en la noche hablaremos acerca de lo que Él hace cuando viene. Ahora, ¿a cuántos aquí les gustaría recibir al Espíritu Santo y quieren que alguien ore por ustedes, para que vean la luz? Ustedes ya saben lo que Él es. Ahora, mañana en la noche hablaremos de qué resultados produce. Y entonces, la noche siguiente será cómo recibirlo. Luego, vamos a llamar a algunas personas e instruirlas para que vayan a las piezas y se queden allí. Así les tome todas las navidades. Seguro. Hasta que venga el Espíritu Santo. Vamos a abordarlo bajo un fundamento bíblico sano. Vamos a abordarlo y a recibirlo tal como Dios lo prometió y como bajó en el principio. Estamos aquí para hacerlo de la misma manera. Yo, no nos preocupa lo que cualquier cosa pueda decir. Vamos a, la palabra de Dios es, tiene preeminencia en mi corazón. Correcto. Y yo quiero lo que Dios tiene para mí. Si hay alguna otra cosa, Dios abre el cielo, porque mi corazón está abierto para recibirlo. Correcto. ¿Cuántos lo quieren ahora? Levanten la mano. Digan, ore por mí. Ahora, mientras permanecen con la mano levantada. Padre Celestial, hemos enseñado por un largo rato, mas tu Espíritu está aquí. Hay manos levantadas ahora, y ellos saben lo que Él es, saben lo que significa el Espíritu Santo. Oro, Dios, que antes que esta reunión termine, cada mano aquí sea levantada, de que lo han recibido. Concédelo, Señor. Oramos por ellos. Te pedimos que los bendigas y que les concedas el deseo de su corazón. Mira sus manos, Señor. Ellos te aman. Ellos lo quieren. Ellos saben que no se pueden ir. Mañana en la noche, si me ayudas, Señor, podemos probarlo en la Escritura que ellos nunca podrán lograr el rapto sin Él. Así que oro, Padre, que les des hambre y sed, para que sean saciados. Te los presento ahora, Padre, y concede estas bendiciones porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 de nuevo. Quiero reunirme con un grupo de ministros aquí en la pieza, el viernes en la noche, antes de que comience el servicio. ¿Ven? El viernes en la noche. Joe, ¿ven ustedes lo que estoy tratando de hacer? Mostrar lo que Él es, cómo acercarnos a Él y qué esperar. Así usted no vendrá ciegamente a Él golpeándose con algo. Por eso es que no he pedido que lo hagan en esta noche. Yo quiero que ustedes sepan lo que Él es. Es una promesa. Es un sello. Es el Consolador. Es todo eso. Luego, mañana en la noche y la noche siguiente, comenzaremos entonces allí mismo, de allí en adelante, hasta que Él venga. No importa cuánto tiempo tome. Permaneceremos aquí hasta... ¡Limpie su corazón! Él nunca se derramará en un corazón sucio. Aparejese. Esté listo. Y Él se lo concederá. Esté listo... ayudando contigo. Ay, desde al 90 ya. Él sevedí, esté listo. Al 90 ya 412. El pastor acaba de decirle y estamos de acuerdo que mañana en la noche comenzaremos a las siete y no a las siete y media, y eso les permitirá que salgan a las ocho y media y no a las nueve y media. A las siete y media, a las siete, comenzará mañana en la noche el servicio de adoración. Estaré en mi mensaje a las siete y media. Saquemos los pañuelos y saludémoslo. Rompan ahora con el formalismo. Muy bien, ahora su pastor, el hermano Neville. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!